que usted tenga que ver al juez para hablar con el abogado Alexander Cross. Tiene que presentar muchas pruebas, hablar, conocer su situación. Así que llámele usted inmediatamente al abogado Alexander Cross. 1-800-530-1800. Campeón en leyes criminales y penales. Bienvenido. Pues, ¿cómo está usted? ¿Y cómo está usted? Sí, yo soy el abogado Alexander Cross. Y nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos penales. Hoy vamos a estar aquí en La Caliente, que es la 1370 AM, para responder a todas sus preguntas con respeto a los casos penales. Obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Así podemos responder a todas sus preguntas aquí en el aire, aquí en vivo y aquí en La Caliente. Pues, como yo siempre digo, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Ya se sabe que una de cada tres personas que vive aquí en los Estados Unidos han sido o van a ser arrestadas a cierto punto en su vida. Una de cada 20 personas que han sido condenadas a sacarse de la prisión son realmente inocentes. Y la razón es porque a los fiscales les dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. A ellos no les importa si las personas son inocentes o culpables. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que alguien es culpable, ellos siempre proceden con el caso. Ahora nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Al 1-800-530-1800, de nuevo, 1-800-530-1800, Eri. Claro, por supuesto, mi estimado abogado, vamos a darle el número de teléfono de aquí, de La Caliente, para que usted se comunique ya inmediatamente, es el 408-546-7222. Llámenos inmediatamente, pregúntele cualquier situación, cualquier duda que usted tenga respecto a las leyes criminales y penales, o puede ser que usted tenga algún familiar, algún conocido, algún amigo que esté envuelto en esa situación y necesita la asesoría legal de un profesional como es el abogado Alexander Cross, el abogado de la gente, especialista en defensa criminal y penal. El número de teléfono para llamarle y hacer sus preguntas en La Caliente, 408-546-7222. Una vez más, ya para entrar de lleno y hablar con el abogado Alexander Cross, de otro tema también que también es especialista. Sí, ¿qué tema, qué tema? Es el boxeo. Oh, no. También es especialista. 408-546-7222. Mi estimado abogado Alexander Cross, Saúl El Canelo Álvarez está preparándose para pelear en septiembre del año 2017 en una categoría de 160 libras. Correcto, que debería. ¿A subir? Sí. Ok, pero antes va a pelear con otra persona de su peso, pero yo quisiera platicarle a usted, ¿afecta cuando una persona como ese tipo de deportistas, boxeador, Saúl Canelo Álvarez, ¿se acuerda de la demanda de incumplimiento de contrato que le dije que tenía? Sí. Pues la perdió. Ajá. Perdió en la corte. Sí. Perdió en la corte esa demanda y él va a tener que pagar 8.5 millones de dólares, que no es nada para él. Honestamente. No, para mí 5 dólares, imagínate. Ay, no, pero la cosa que él tiene promotor, él tiene promotor por medio de Oscar de la OE, 8 millones de dólares vale la pena pagarlo para zafarse de eso. Sí, porque fíjese lo que dice la parte demandante, que él, Canelo Álvarez, lucró con la asesoría, con todo el conocimiento que le dio aquí en Estados Unidos su promotor antes, ¿verdad? Ajá. Entonces, a Oscar de la OE, el Golden Boy, sí salió también como culpable de interferir en el proceso de promover al Saúl Canelo Álvarez. ¿Esto no le afectará psicológicamente? No. ¿No? No, no creo. Es más show para la gente, honestamente. No creo que va a ser en ningún efecto. No, no, honestamente no. La cosa que el entreñamiento generalmente de un boxeador es de unos tres meses. Pues, si él va a pelear la próxima vez en septiembre, pues, ni hemos llegado a julio, ¿me entiendes? No, yo creo que va a estar perfectamente bien. Sí. Yo supongo que la pelea que va a tener el septiembre no va a ser contra un contrincante muy fuerte. Va a ser una pelea que, eh, una cosa, le van a dar una fácil, voy a decir. Va a ser, eh, va a ser, eh, contra, eh, casajo, se llama, casajo, Gennari, Golovkin. No, pero eso no es este septiembre. No, 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 es el próximo septiembre. Para las 160 libras va a ser con este, el GGG. Sí, pero este es, pero es en el 2017. Sí, 2017. Yo estoy hablando del 2016. De ahorita va a pelear con el inglés Joe Sanders. Joe Sanders, y él es uno de los campeones en las 160 libras. Va a ser uno, es semi-deficil, pero no suficiente para decir que le va a dar, pues, a, you know, golpazos, ¿me entiendes? No es tan contrincante para Saúl el Canelo. No, simplemente porque Saúl el Canelo es dramáticamente más grande que él, y este no es un boxeador que noquea a las personas, a este, a Billy Joe Sanders. Se van por la decisión de los jueces la mayoría de veces con este boxeador. Exactamente. Bueno, este, ya el boxeo, ya cuesta encontrar alguna información, una persona que diga, wow, este es el líder, este es mi gallo, así como lo fue Julio César Chávez, como lo fue Oscar de la Hoya, ya no hay. Mucho de esto viene que la cosa es que las olimpiadas ya no son televisadas, ¿me entiendes? Años atrás las olimpiadas boxísticas las ponían en la televisión y las personas ya estaban familiarizadas con los boxeadores antes de que llegaran a ser profesionales. Quiero también relacionar con ya la profesión, la experiencia que tiene usted, abogado, como especialista en defensa criminal y penal. El señor Canelo Álvarez no le fue suficiente el decirle al juez que él firmó el contrato y como no hablaba inglés, por eso él cambió de promotor. No le bastó, o sea, la falta de conocimiento de la ley no lo pone exento de las responsabilidades aquí en Estados Unidos. Yo creo que debería haber hecho, hubiera contratado a un intérprete o a un abogado que habla español para poder explicarle el contrato, pero es la responsabilidad de él. Esa es la responsabilidad. Ahora ya hablando en temas legales con usted, por eso es conveniente tener una persona que hable el propio idioma, en este caso el idioma de Cervantes que nosotros hablamos, que conozca también el idioma de Shakespeare, el inglés aquí en Estados Unidos. O sea, una persona que conozca estos dos idiomas es interesante porque uno puede expresarse de una manera, decir cómo sucedieron las cosas o qué fue lo que pasó con un abogado que conozca perfectamente la terminología de las palabras en español, y después presentarlas a un juez que sepa y que entiende los códigos y la terminología también en inglés. Pues la cosa es esto, es que mucha gente, cuando mucha gente busca abogados penales, simplemente van al internet, van a Google o lo que sea, y generalmente buscan al primero que le sale o peor, buscan a un abogado que es barato. Pero el problema es que si usted no tiene ninguna idea si este abogado se puede comunicar específicamente con usted, si este abogado no habla español, si este abogado no habla su idioma, usted va a tener grandes dificultades en su caso. Hasta va a ser necesario posiblemente contactar a un intérprete, y el problema es que muchas veces los intérpretes no están conscientes de las reglas, ellos no van a poder decirle exactamente todo lo que el abogado le está tratando de decir al cliente. So, siempre vale la pena si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, siempre es buena idea contactar a un abogado penalista donde el abogado, una oficina de la ley penalista donde los abogados pueden hablar español, porque cuando se usan los traductores o los intérpretes en ciertas oficinas, hay mucha información crucial que se pierde, y los intérpretes, recuerden que los intérpretes no tienen licencia para practicar ley, o ellos no pueden dar consejo legal, Eri. Ahora, sí, ahora quiero decirle a mi estimado abogado Alexander Cross que estamos haciendo FaceTime. Oh, sí, es verdad. Estamos en FaceTime. Ahorita, es verdad, estamos aquí en Facebook Live. Si ustedes quieren ir a nuestra página de Facebook que se llama Dr. Alex Abogado por medio de Facebook, Dr. Alex Abogado, ahí las personas también pueden hacer sus preguntas ahí en vivo, y podemos responder a sus preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente. Y obviamente, si no quieren hacer las preguntas por medio de Facebook Live, siempre tienen la opción de llamarnos ahorita al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Eri, ¿me tiene cualquier pregunta respecto a los casos penales? Claro, por supuesto. Por ejemplo, abogado Alexander Cross, ¿qué ganaría una persona que está escuchando ahorita en La Caliente, aquí al abogado Alexander Cross, llamar a su oficina sabiendo que usted es un representante de la comunidad latinoamericana que habla los dos idiomas? ¿Cuál sería la ventaja, los beneficios que usted le ofrecería a nuestra persona? Una cosa, le voy a decir una cosa que pasa muy frecuente, Eri, una cosa que pasa muy frecuente. Gente llega a mi oficina y tienen un caso y no entienden lo que está pasando, no entienden de qué lo están acusando, no entienden qué es el castigo potencial y muchas veces hasta ya tienen abogados y todavía no entienden lo que está pasando. Muchas veces es una cuestión de tener una consulta con las personas y obviamente no solo para que estén buscando representación, que la mayoría de gente llega a nuestra oficina porque están buscando representación, pero también le damos clarificación a los casos penales. Las personas tienen, por lo menos cuando se van de la oficina, ellos saben, ok, de esto se trata mi caso, esta es la razón por la cual me están presentando los cargos, aquí están mis opciones, aquí están mis chances de poder ser hallado culpable o de poder ser hallado inocente. Las personas por lo menos salen con una claridad después de salir de la oficina porque especialmente cuando yo veo a los clientes, yo personalmente, yo les digo paso por paso, por paso, por paso, el proceso de la corte criminal, le explico los cargos, le enseño los códigos, todo eso lo hacemos ahí en la oficina para que la gente, por lo menos, tengan una luz que ver. Claro, por supuesto. Nos vamos a ir a la línea telefónica, así le damos paso, 408-546-7222, sus preguntas para el abogado Alexander Cross. Saludamos a María, buenas tardes, su pregunta para el abogado. Gracias. Gracias. Deje preguntarle a usted, señora, ¿de qué la está acusando a usted, señora? Ah, son seis cargos. El primero que es el fraude de que dicen ahí que yo puse niños en la computadora cuando los niños no asistieron a la escuela. Ese es uno. Y luego me están acusando de robo de comida. Permítame, permítame, María. ¿La están acusando de poner niños en la computadora? ¿Fraude en la comida? Creo que es el welfare. ¿Las estampillas de comida? No, no, no. El sistema de la escuela, los niños ponen un número PIN y esto se va a la computadora. Entonces ellos me dicen que yo puse niños en la computadora y que ahora hay problema porque ella ve que el gobierno paga por los niños cuando son gratis o reducidos. Se hizo una investigación, me mandaron los seis cargos que le estoy diciendo. Y lo curioso está que esto no tiene pruebas así exactas. No tiene una investigación que se hizo por medio de la computadora. Déjenme preguntarle a usted, señora. ¿Qué evidencia tienen contra usted, señora? ¿Qué evidencia tienen contra usted? Pues la única evidencia que me dieron fue de eso de que salieron nombres de niños que yo puse en la computadora y que estos niños no asistieron a la escuela. Es la única prueba que tienen y todo lo demás se están basando. Yo sé que tengo una co-worker que es la que les dio información errónea y no tiene ninguna prueba, pero ahora lo que quieren hacer es correrme. Entonces, déjame preguntarle a usted. Cuando ellos estaban investigando este caso, ¿usted habló con cualquier investigador? No. Ok. ¿Ellos trataron de hablar con usted? Ellos hablaron conmigo porque se hizo la investigación por más de dos meses y apenas me llegaron los papeles con los cargos, con los seis cargos. Ya, porque le voy a decir que normalmente, y es bueno lo que usted hizo, es bueno nunca hablar con la policía, ¿me entiendes? Si la policía le va a hacer preguntas, nunca es buena idea hablar con la policía porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Eso es bueno que usted mantuvo silencio en este caso, señora, porque tiene que entender que mucha gente piensa, Oh, pues la policía, ellos son las autoridades, si ellos me hacen preguntas, les tengo que responder. No, recuerden que debajo de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Usted tiene el derecho de mantener silencio y siempre debería de exigir ese derecho porque cualquier cosa que usted haga o diga siempre va a ser usado contra usted en la corte. Pero déjeme preguntarle a usted, señora, con respeto al caso, ¿usted todavía tiene una fecha de corte pendiente? Mire, lo curioso está que dijeron que no iba a intervenir ya la policía. Ok. No sé si porque no hallaron nada o no sé cuál es el plan de ellos. So, usted me está diciendo que no le han presentado cargos. No, a mí nomás me llegaron los papeles y me dijeron que no iba a intervenir la policía. Ok, porque usted sabe que cuando una persona es acusada de una feronía, el Estado tiene tres años desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Recuerden, el Estado tiene tres años desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Y si ellos no presentan los cargos, dentro de esos tres años, la estatua de limitaciones se expira y ya es muy tarde para que le presenten cargos. So, usted va a tener que estar verificando con la corte para ver si ellos hacen la decisión, si le presentan los cargos. Ahora, inicialmente, ¿cuándo se le habló con la policía? Yo no estoy hablando de usted, pero ¿cuándo se hizo esa queja a la policía inicialmente? No, no han hecho ninguna queja hasta donde yo sé. Yo tuve una representante del sindicato de la unión de escuela. Y ahí la señora de Char dijo que no iba a intervenir la policía. Oso, no iba a meter a la policía. No, que porque, o sea, lo curioso está en que los papeles que a mí me dieron, después de ese tiempo que a mí me descansaron, este error se siguió cometiendo con otras personas. Y salió en los papeles que a mí me dieron. Ahora, yo tengo, pues como testigo, dos personas más que este problema ha salido en otras escuelas. Ok. La pregunta ahorita es de que yo tengo una fecha, no sé todavía exactamente cuándo, que yo debo de presentarme con un abogado para una junta con los miembros del BOR. Ok, so, ¿cuál es su... Eddie, usted entendió la pregunta de la señora. Que ella va a tener posiblemente una... Necesita un abogado para presentarse con el BOR, con la junta directiva de maestros de la escuela. Ok. Entonces, no creo que el abogado llegue, bueno, yo no sé si quiero dar esa opinión, llevar el abogado junto con ella al BOR, a los directivos de la escuela, sino tal vez ya el abogado tendría que hablar con quién. No sé. Pues la cosa, en esa situación obviamente, si estamos hablando de una audiencia administrativa, si estamos hablando de una audiencia administrativa, ahí el tipo de abogado que le pudiera ayudar ahí es un abogado que se encarga de casos civiles, ¿me entiende? Esos son los abogados que le ayudan a las personas con las audiencias administrativas y ahí van a tener que obviamente poner su caso, pero se mira que este caso puede ser relativamente complicado y lo que yo recomiendo es que lo más pronto posible que hable con un abogado de casos civiles, específicamente un abogado de casos civiles, para que por lo menos el abogado le pueda ayudar a organizar un caso y organizar una defensa o por lo menos a ciertas justificaciones por ciertas acciones que se tomaron en este caso, porque se oye como que si esta cosa se pudiera poner muy complicada. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, María. Y yo le voy a dar un teléfono del abogado Alexander Kroos por varias razones. Una, la principal, que usted la tome, lo anote, lo ponga, lo coloque en su teléfono celular. ¿Por qué? Porque fíjese que, por ejemplo, este caso es bien confuso, porque yo no sé si cuando se empieza a hacer ya implicar a las personas como fraude, llega a ser criminal esto. Es, oye, es fraude. Es fraude, es criminal, pero cuando ya se tienen que representar o presentar ante las autoridades o la directiva de una empresa, en este caso el board de la escuela, ya pasa a ser caso civil. Sí, eso es civil. O sea, entonces, gracias a María por preocuparse con anticipación, llamar, preguntar, tocar ese punto tan delicado que es de una acusación y hablar con el abogado Alexander Kroos aquí en La Caliente. Y usted que está escuchando, por eso le voy a dar el teléfono por dos razones. Una, para que lo anote María inmediatamente, y otra, para que lo anote usted para informarle a sus amigos que no escuchan esta programación, que no escuchan La Caliente, pero recomendarles que escuchen aquí esta hora hablando con el abogado Alexander Kroos, especialista en defensa criminal, para que podamos distinguir, porque nosotros como civiles, como ciudadanos comunes y corrientes, desconocemos a veces las leyes. Este es el número de teléfono, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Abogado Alexander Kroos, ¿cuándo deja de ser una acusación, digamos, pasar de criminal a civil en este caso? Y después voy a hablar de otro tema también que está muy sonado ahorita. ¿Cuándo pasa a ser criminal en este caso de fraude y después pasa a ser civil? Normalmente un caso criminal es lo último, pero la cosa es esto. Normalmente un caso se hace, un caso criminal, Erick, cuando la policía se involucra. Porque cuando la policía se involucra, generalmente ellos escriben sus reportes y ellos mandan esos reportes a la oficina de los fiscales. Ahora, los fiscales son los abogados que representan al Estado, que normalmente son mis oponentes. Ellos son los abogados que presentan cargos con la idea de hallar a personas culpables en la corte penal. Y cuando alguien es hallado culpable en la corte penal, ahí es cuando los pueden meter a la cárcel o a la prisión. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, vamos a hablar un poco de violencia doméstica. En un caso de violencia doméstica, un caso de violencia doméstica puede ser cobrado como un caso civil o puede ser cobrado como un caso criminal. Si estamos hablando de un caso civil de violencia doméstica, generalmente ese es cuando la víctima va a la corte civil y pide una orden de restricción y quiere hablar con el juez para que el juez le dé una orden de restricción permanente, porque la inicial que le dan es una temporal. Eso es un caso civil, no es para meter a alguien en la cárcel o la prisión. Ahora, si estamos hablando de un caso criminal de violencia doméstica, porque el acusado es específicamente acusado de tocar a la víctima de una forma ofensiva o causando daño sin privilegio, ahí debajo del código penal sección 243E1 le pueden dar una sentencia máxima de un año en la cárcel condado y si la víctima sufre una lesión o cualquier condición traumática, le pueden presentar una felonía que lleva una pena potencial de cuatro años en la prisión estatal. Eso hay una gran diferencia en potencialmente ir a la prisión estatal por cuatro años versus simplemente tener una orden de restricción contra usted. Una es una audiencia civil, la otra es una audiencia criminal que también resulta en una convicción penal. Yo quiero decirles esto, gracias abogado por definir y darnos a conocer las distintas maneras de cómo tocar o cómo llevar a cabo estos casos porque posiblemente ahorita, y yo sé, sé que hay gente que nos está escuchando que ha tenido o tiene actualmente, está viviendo una situación de violencia doméstica, pero esta persona no quiere causarle daños, digamos, a, ¿cómo podría decir?, no físicos, porque físico lo está recibiendo esta persona, pero no quiere causarle más daños a esta persona que está abusando físicamente a su pareja. Correcto. Le dice, ¿sabes qué?, voy a entablar una demanda civil, porque si te acuso que sí me golpeas, que sí abusas de mí, eso ya son casos criminales. Correcto. O sea que, gracias por traer este tema para poder distinguir, porque hay gente buena, hay parejas que están viviendo una situación difícil ahorita que no quieren causarle daño a la persona por los años que vivieron juntos, por el amor que se tuvieron, entonces quieren dividirse, separarse, pero digamos ya tener una restricción, así como usted dice, y gracias por traernos esto, abogado Alexander Cruz. Voy a darle el número de teléfono para que usted le llame y después vamos a tomar una pequeña pausa, porque queremos hablar también de un tema delicado que está en común, que son los hackeadores de las cuentas, ya sea de las cuentas de internet, de las tarjetas de crédito, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Eso es lo que llamamos el delito de cuello blanco o white collar crime. Vaya, vaya, como dicen nosotros en mi país. Aquí está el abogado Alexander Cruz. Vamos a hablar de este tema muy importante, porque, señores, posiblemente usted no lo está haciendo, pero sus hijos sí. Y entonces uno, como padre de familia, se ve afectado cuando nuestros hijos cometen errores y son acusados de haber cometido ese delito. 1-800-530-1800. El abogado de la gente, 1-800-530-1800. Alexander Cruz es especialista en defensa criminal y penal. Regresa después de esta pausa muy pequeña, muy cortita. Alex Cruz, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cruz te ayudará. Alex Cruz, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cruz te ayudará. Alex Cruz te ayudará. Alexander Cruz, el abogado de la gente. Ayudando a nuestros paisanos. Bueno, pues yo tuve un accidente automovilístico. Un día me iba un poco tomado. Me quitaron la licencia y me tiraron a la cárcel. Pero el abogado Alexander Cruz me ayudó para que la condena fuera menor. Y me ayudó a salir al día siguiente. Gracias, Alexander Cruz. Cualquiera que sea su problema. Mi mujer y yo entramos a una discusión y ya cuando acordamos, entramos en pleito. Yo le pegué y no me pude contener. Ella me pegó. Y cuando llegó a la policía, me llevaron a mí. Después de consultar con el abogado Alexander Cruz, los cargos fueron menores y en poco tiempo regresé a trabajar. Gracias al abogado Alexander Cruz. Alexander Cruz está aquí para ayudarle. Por algo le dicen el abogado de la gente. Yo me metí en problemas graves con la ley. Por un tiempo estuve involucrado con drogas y mi récord estaba dañado. Estuve encarcelado por lo que mi esposa y mis hijos quedaron desamparados. Pero gracias a la ayuda del abogado Alexander Cruz, pude salir pronto y encima me ayudé a limpiar mi récord criminal. Gracias, abogado. Llave para una cita. 1-800-530-1800 ¿Sabías que uno de cada tres personas que viven en los Estados Unidos ha sido o van a ser arrestados en algún momento de su vida? ¿Sabías que aproximadamente el 83% de las personas arrestadas son hombres y 17% son mujeres? Para aprender más sobre esto, escuche el programa del abogado de la gente, Alexander Cruz. Sirviendo a la comunidad latina en nuestro idioma. Conocedor de la ley y defensor de la gente, Alexander Cruz. Escuche su programa los jueves a las 12 del mediodía y los viernes a las 4 de la tarde. Si tu caso es urgente, llama ahora mismo al abogado de la gente, Alexander Cruz. Al 1-800-530-1800 1-800-530-1800 Si tu caso es de violencia doméstica, DUI o cualquier caso criminal, marca 1-800-530-1800 Alex Cruz, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cruz te ayudará. Alex Cruz, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente. Alex Cruz, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cruz te ayudará. Alex Cruz, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cruz te ayudará. Streaming, streaming, en Facebook. Y si usted quiere hacer preguntas porque está ocupado, está trabajando, quiere un tiempecito, solamente haga una pregunta, ahí entre a Facebook. Doctor Alex, abogado, así es la página del abogado. Correcto, es D-O-C-T-O-R, doctor Alex, abogado. Ahí pueden hacernos preguntas poniendo de Facebook Live en la sección del comentario. Y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer una llamada aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, también nos puede llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222, Eric. Claro, y por supuesto, ya viene la temporada esta de quemar cohetillos. Oh, yeah. Otras personas disparan al aire. Disparan al aire. Yo tengo una historia cómica. Yo tuve un cliente una vez, yo tuve un cliente una vez que él había visto un juego de soccer, de fútbol, y el equipo de él había ganado. Y él estaba feliz, se metió en su vehículo y empezó a manejar y sacó su pistola y decidió empezar a disparar hacia el aire. Porque estaba feliz que el equipo de él ganó. Sí, porque dirá, no tengo cohetillos para celebrar, no tengo mis juegos pirotécnicos para hacer salir, demostrar mi algarabía, pero tengo mi arma y empiezo a disparar. Y la policía lo vio hacia el aire así, pa, 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 la misma vez que estaba manejando. Ah, ¿manejando? Él estaba manejando y disparando a la misma vez, pa, pa, y la policía lo vio. ¿Lo vio? ¡Guaya! No, y no quiero preguntarle al abogado, Alexander, lo que pasó. No, no, ya, pero eso sí fue cómico, ¿me entiendes? Leer ese reporte fue cómico. Bueno, ahí estamos, abogado Alexander Kroos, especialista en defensa criminal, el abogado de la gente, llámele usted inmediatamente, 1-800-530-1800. El abogado de la gente, especialista en defensa criminal y penal, Alexander Kroos, 1-800-530-1800. Oiga, abogado. Sí, Erick, sí, Erick. Me quedé con la pregunta y las personas que están escuchando, por favor, que pongan mucha atención a esto. Sí. En la década de los ochentas, noventas, y ya casi llegando a los dos mil, había una fiebre de llamadas telefónicas a nuestros países de origen. Y la nostalgia, el amor a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestra madre, a nuestros padres. Entonces, uno caía en el error de comprar un número de tarjeta y hacer llamadas telefónicas internacionales. Sí, 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 eso pasaba muy frecuente. Entonces, la gente le daban cierto número, cierto tiempo, y cuando detectaban a alguien la tecnología que habían hackeado, no había, no existía en ese tiempo la palabra hacking. Sí, sí. No había información para usarlo. Eso es un tipo de delito de cuello blanco, lo que llamamos white collar crime. Es un tipo de fraude, definitivamente. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando? Ya no son las llamadas telefónicas por tarjetas que uno se va, iba al teléfono público en la calle. Ya no, eso ya ni existen los teléfonos públicos ahí en la calle. No, sí, los teléfonos públicos donde se veía como que si era un closet. Claro, sí. Ya no se ven esos teléfonos. Ya están solamente para obra de arte y en algunos lugares. Ahora, abogado, usted habló de chips. Ahora, fíjese que más que todo aquí en California están robando las tarjetas, están robando los chips y se lo están vendiendo a las personas a los teléfonos celulares. Y se vuelve el círculo o regresamos a la década de los ochentas, noventas, a hacer llamadas internacionales. Eso que usted dijo de que les roban la información. Hay personas que ponen dinero a una tarjeta y les roban el código o quizás roban la tarjeta. Y hay personas que lo están comprando, le voy a decir esto porque salió en las noticias, por 10 dólares el chip. Y usted puede llamar hasta que se termine. Sí. Se termine la cantidad de dinero que han puesto ahí. Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias? No tanto de la persona que vende el chip, sino la persona que usó, que está comprando o que compró ese robo. Porque el que robó fue el hacker, pero el hacker se lo vendió a otra persona. Bueno, primero, el hacker también le van a presentar cargos por hacer el hacking. Pero a veces no damos, no llegamos a encontrar a esa persona. Oh, pues si no le encuentran, pues no. Ok, número uno, le pueden presentar cargos debajo del código penal sección 496, que es de posesión de propiedad robada. Eso lleva una pena potencial de tres años en la prisión estatal. También le pueden presentar cargos por fraude, me entiende, que también es otra felonía. Mucha gente tiene que entender que para que le presenten cargos por posesión de propiedad robada, no es necesario que usted sabía que la propiedad era robada. Simplemente, el estándar es si una persona razonable pudiera pensar que esta propiedad era robada, pues usted va a tener la responsabilidad. Por ejemplo, supongamos que usted va a las pulgas y están vendiendo un nuevo iPad. Ok, entonces, si este iPad se lo venden nuevito de la caja, me entiende, de este año, si se lo venden por 100 dólares, nuevito. No, ¿qué pasa? Y eso ya te da suficiente para pensar en esta cosa posiblemente está robada. Y uno lo compra porque lo ve nuevo y barato. Y eso es malo. Pero uno cae ahí un error. ¿Cuál es? Correcto. El error es que le pueden presentar cargos debajo del código penal sección 496, que es de posesión de propiedad robada. Como llaman en inglés, possession of stolen property. Y hay una cosa, abogado, por ejemplo, yo quiero decirle eso porque las personas que son encontradas en utilizar o comprar cosas robadas, uno va a un lugar y quiero pensar de esta manera, que no sea así en la realidad, pero lo encuentran, lo detiene la policía y le dice, tú tienes esto, estás usando esto que es una propiedad robada. O sea, sí me dice, pero a mí me lo vendieron y yo lo compré. Estaba de venta. ¿En dónde? ¿En La Pulga? Por decir un lugar. Ok, entonces, ¿me puedes llevar con el que te lo vendió? Yo voy y le enseño o le muestro o le presento a la persona que me lo vendió. Y la persona, como no dio recibo, dice, no, señor, este señor, yo ni lo conozco, ni lo conozco. Él me quiere culpar a mí. Puede pasar, puede pasar. Entonces, la culpa o la responsabilidad la toma la persona que compró cuando no tiene prueba. O sea, ya, generalmente es la persona que estaba en posesión. En posesión. Pues el día de comprar es la persona que estaba en posesión de la propia robada. Porque ese es el cargo, no es de dueño, no es de ser dueño, es un cargo de posesión, de tenerlo en control. ¿Se acuerda aquel, una, aquella llamada, una persona nos llamó acá al 408, si usted quiere llamar también, aprovecho esta oportunidad para darle el número de teléfono? 408-546-7222. Hablando con el abogado Alexander Cross, llámele 408-546-7222 para hacerle una pregunta. Abogado, ¿se acuerda usted de la persona que nos llamó que dice que encontró un celular en un establecimiento, un almacén? Y él lo encontró y salió, se lo llevó, la policía lo encontró y usted le dijo que estando un artículo dentro de un establecimiento, si uno lo saca, lo toma, lo encuentra tirado, lo saca, se lo lleva a su casa, eso es un robo. Es un tipo de hurto, definitivamente, porque la cosa es que si una persona haya, por ejemplo, un objeto en una tienda, o si haya un objeto dentro de un mall o algo así. O de un bus, de un autobús, del tren, de un metro. Usted tiene la responsabilidad de entregarlo al Lost and Found, ¿me entiende? O lo puede dejar ahí, pero no se lo puede llevar, ¿me entiende? Ahora, si usted ve propiedad, por ejemplo, si usted ve un dólar en la calle, eso es diferente, porque los chances de poder hallar al dueño propio es cero, ¿me entiende? No va a hallar. Pero si con una búsqueda razonable se puede hallar al dueño propio de un objeto, es ilegal estar en posesión, de mantener posesión de ese objeto. Y eso es lo que pasa con los teléfonos celulares. Es bien fácil, si usted halla un teléfono celular, generalmente, si el teléfono no está laqueado, es bien fácil poder hallar al dueño propio, ¿me entiende? So, si usted simplemente agarra el teléfono y dice, oh, yo no sabía quién era el dueño. No, no, no. Con un teléfono celular, con una búsqueda razonable, se puede hallar al dueño propio. Es la regla similar. Claro, si usted halla un objeto en una tienda, técnicamente es la tienda que tiene posesión de ese objeto. O sea, usted le está, en efecto, quitando esa propiedad a la tienda, aunque la tienda no es el dueño de la propiedad. Le voy a contar una historia que me pasó, hace unos seis meses. Hablando de ese de un dólar que usted dijo tirado en la calle, yo iba caminando por una calle y pasó una persona, fíjese, la gente camina y a veces no ve para abajo, mira para enfrente y no ve su camino. Yo iba caminando y me encuentro, miro un billete de cinco dólares ahí tirado y vengo yo y lo recogí. Yeah, okay. Pero como unos cinco o diez pasos, enfrente de mí venía otra persona. Sí. Entonces cuando yo lo recogí y lo abrí, o sea, lo estiré para el billete y la persona me dijo, hey, 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 hey. Así me dijo, hey, 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 what, le dije yo. Y si ni siquiera había llegado a ese lugar para que dijera que él lo votó o que él se le cayó. Hey, 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 what, le digo yo. Y me dice, oh, no, no, I'm sorry, I'm sorry. Okay, le digo, y me fui. Y después regresa y me alcanza. Hey, hey, este es la persona que va allá, me dijo. Yo le dije, ¿sabes qué? Si tú respondes tres segundos después, perdiste. Porque en el momento que tú viste que yo lo recogí, viste que la persona que iba allá delante de ti lo votó. Entonces tú tenías una intención de recogerlo, llevártelo y no decirle a la persona que lo votó. En efecto, sí. ¿Verdad que sí? En efecto, sí. Caminamos, cruzamos y después me regresa y me toca. Ey, 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 ese dinero, yo vi que la persona de allá la votó. Ya. Y dije, ok. Ya. Si responde después de tres segundos, perdiste porque tú querías agarrarte. No de los tres segundos, pero definitivamente se miraba que esta persona se quería llevar la propiedad. Si él vio, yo no lo vi porque la persona ya había pasado, tal vez, ¿verdad? Pero quería mentirme o me mintió. Bueno, de cualquier manera, si usted quiere seguir haciéndole preguntas al abogado de Alexander Kroos, y si usted se encuentra cinco dólares tirando, no diga nada. No, no. Cuatro cero ocho cinco cuarenta y seis setenta y dos veintidós, hablando con el abogado de Alexander Kroos. Cuatro cero ocho cinco cuarenta y seis setenta y dos veintidós. Pero si usted quiere hacer una cita y hablar en privado con el abogado de Alexander Kroos, o usted quiere recomendar este número de teléfono a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, uno ocho cientos cinco treinta dieciocho cero cero es el teléfono de las oficinas legales del abogado Alexander Kroos. Alexander Kroos, especialista en defensa criminal y penal. Uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Abogado, yo quiero preguntarle a usted. Sí, Ari, sí, Ari. ¿Qué sucede en el momentito en que una persona es detenida y después qué pasa cuando es arrestada por las autoridades? Pues normalmente cuando detienen a alguien, si simplemente estamos hablando de una detención, normalmente la policía para, le quieren hacer preguntas y lo tocan brevemente simplemente para verificar si usted tiene una arma, para protegerse ellos mismos y le hacen preguntas. Ahora, antes del arresto, antes de ser arrestados, la policía no tiene que leerle los derechos Miranda para hacerle las preguntas. Ahora, a la misma vez, obviamente usted siempre tiene el derecho de mantener el silencio y yo siempre le exijo a la gente que siempre, que siempre mantengan silencio. Cuando usted está bajo detención, eventualmente la policía tiene que hacer la decisión si arrestan a la persona o no. Y si hacen el arresto, pues generalmente le sacan las esposas. Y después de que le saquen las esposas, pues ahí es cuando le dicen, hey, mira, te vamos a llevar. Y ya cuando lo llevan al cuarto de interrogación, cuando llevan a un acusado al cuarto de interrogación, ahí es cuando le leen los derechos Miranda. Los derechos Miranda son, usted tiene el derecho de mantener el silencio. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene el derecho a un abogado. Si usted no tiene el dinero para pagarle a un abogado, le vamos a nombrar un defensor público. Eso generalmente son los derechos Miranda que están codificados bajo la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Si una persona exige su derecho de mantener silencio, a la policía no le puede hacer más preguntas, aunque la policía sí puede regresar para preguntarle si han cambiado de mente. Pero si la persona exige su derecho de mantener silencio y también exige su derecho de tener un abogado presente, ahí ya la policía legalmente no le pueden hacer más preguntas. Ok, perfecto. 1-800-530-1800, el abogado del agente Alexander Cross está para atenderle, para servirle y de paso le informo que usted al llamar a este número de teléfono 1-800-530-1800 puede solicitar el panfleto donde están los 10 errores más comunes que las personas cometen cuando son acusados de un delito y aquí está paso por paso cómo evitarlos. El panfleto realizado por el abogado Alexander Cross, usted lo puede obtener llamando al número de teléfono 1-800-530-1800, 1-800-530-1800 y usted va a encontrar aquí todo y cada uno de los pasos de estos 10 errores que nosotros cometemos cuando somos detenidos por las autoridades. Llame al 1-800-530-1800 o pásele esta información a algún familiar, a algún amigo, a algún compañero de trabajo. Ahora, abogado, yo quisiera saber que usted me explicara, o tal vez algunas personas también, algunas ya lo saben, otras no, ¿qué es una audiencia? Ok, bueno, si estamos hablando de una audiencia, en la corte criminal, normalmente el primer día de corte cuando una persona es acusada de haber cometido un delito, todas las audiencias, cada vez que usted va a la corte lo consideran una audiencia, pero el primer día de corte cuando una persona es arrestada por haber cometido un delito y tiene su primer fecha enfrente del juez, ahí es cuando le dan, lo que se llama en inglés, el arraignment, o es la lectura de cargos. Ahora, normalmente, ahí el juez saca los códigos y dice, ok, señor Eddy, lo estamos acusando de una violación del Código Penal Sección 242, que es de agresión o pegarle a otra persona. Usted tiene el derecho a un abogado, a todos estos procedimientos, le vamos a dar otra fecha de corte para regresar con un abogado, o si usted ya tiene un abogado, el primer día de corte el abogado entra y dice, nosotros queremos someter una declaración de no culpable, queremos ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia, y después, señor juez, queremos otra fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Cuando el juez oye eso de un abogado, él dice, ok, pues, señor Cross, aquí está su nueva fecha de corte y regresa en dos meses con su cliente para empezar a resolver este caso con la fiscalía. Y normalmente, después de eso, ahí es cuando se estudia toda la evidencia, se tiene que agarrar el reporte y cualquier otra grabación, o CD, o DVD, o foto, o video, toda la evidencia se tiene que colectar y también muchas veces se tiene que hasta contactar a un individuo para ver si lo que ellos le dicen a, lo que le dijeron a la policía concurre con lo que le dicen a ellos para verificar si hay inconsistencias o no. Pero eventualmente, se tiene que estudiar la evidencia con la idea de decidir si el caso tiene credibilidad o no. No, si se mira que la evidencia no está ahí contra un acusado, si se mira que la fiscalía no tiene suficiente para convencer a un jurado de que el acusado es culpable, pues, ahí es cuando se le exige a la fiscalía, pues, que le voten los cargos. Y si ellos todavía no están dispuestos a votar los cargos, pues, ahí es cuando el caso se debería de llevar a un jurado, un juicio por jurado donde 12 personas de la comunidad pueden decidir si el acusado es inocente o culpable y si lo hay inocente, le votan los cargos. Ese, en efecto, es el proceso penal. De cualquier forma, Erick, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Y, Erick, yo siempre le digo a la gente que graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. Eso, ese número de nuevo es el 1-800-530-1800. Y, de nuevo, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, también nos pueden llamar al 408-546-72-222. De nuevo, 408-546-72-220. Claro, por supuesto, y si usted está trabajando y no tiene el tiempo para llamarnos ahorita y quizás al rato llama a este número de teléfono de La Caliente, pues aquí amablemente le van a dar la conexión con el abogado de Alexander Cross. 1-800-530-1800. Es el número de teléfono de las oficinas legales y penales del abogado de Alexander Cross. 1-800-530-1800. Ahora, abogado, ya que usted nos dio, digamos, la diferencia en la cual hay entre, y tocó el tema de la violencia doméstica en lo criminal y civil, ahora yo quisiera preguntarle a usted, por ejemplo, bueno, recordándole a las personas que usted le recomienda a las personas que están escuchando, si usted se ve en peligro, llame inmediatamente a la policía. Correcto, llame a la policía. Si usted se ve en peligro, llame inmediatamente a la policía. Pero yo quisiera saber también, abogado, una acusación formal en el caso, y vuelvo a retomar el caso de la violencia doméstica. Una acusación formal se puede hacer directamente a las autoridades. Correcto. Pero ¿cuándo y en qué momento pedir consejos a una ayuda a algún familiar, a algún vecino? Porque no quiere esa persona acusar formalmente a la pareja. ¿Qué es una acusación formal? Bueno, una acusación formal generalmente es cuando se llama la policía. La policía, honestamente, es la que hace el reporte, manda el reporte a la fiscalía, y la fiscalía decide si presenta los cargos. La víctima, en un caso de violencia doméstica, o en cualquier caso penal, la víctima no tiene la decisión de presentar cargos o no. No, la víctima no presenta los cargos. Es el Estado que presenta los cargos. La víctima simplemente es un testigo, nada más. Una víctima no le puede decir al fiscal, hey, no, 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 yo quiero que le bote los cargos a mi esposo, yo no quiero que le presenten cargos. El fiscal va a decir, a mí no me importa si usted quiere presentarle cargos o no. Usted dio la declaración, usted dijo que a este señor le pegó, vemos marcas, hey, la víctima, los deseos de la víctima no cuentan aquí. Es el Estado de California contra el acusado, no es la víctima contra el acusado. Y esa es la diferencia de un caso criminal a un caso civil. En un caso criminal es el Estado de California contra el acusado. En un caso civil es la víctima contra el acusado. Es diferente. No, bueno, yo le digo esto, abogado, porque puede ser que... Por un momento de enojo, de coraje, una de las dos parejas, una de las dos personas de la pareja va saliendo de la calle, de la casa, se va a la calle enojado y la persona quiere detenerlo, ya sea hombre o mujer, y lo quiere o la quiere detener. Y así, sin mirar, la persona tira la puerta o cierra la puerta y por error o una casualidad le pega a la otra persona. Entonces, lo que no sabemos es esto. Por eso le pregunto, ¿qué es una acusación formal? Porque no sabemos que en el momentito en que llamamos a la policía, eso ya es una acusación formal. En efecto, sí. No lo sabemos. La gente dirá, bueno, yo solamente llamé a la policía por coraje. Oiga, pero ahí ya está una acusación formal. Exactamente. Ya cuando usted llama a la policía, si una víctima llama a la policía, hey, usted no tiene control como víctima, ¿qué le van a hacer al acusado? ¿Me entiende? Porque usted puede decir, oh, pues me amenazó de muerte, después me pegó, me quitó el teléfono celular, me traté de ir y me bloqueó la puerta. Yo estaba en el carro con él y le pedí que por favor me dejara salir y continúa a manejar. Ahí es lo que yo acabo de escribir. Le pueden presentar cargos de violencia doméstica. Le pueden presentar cargos por secuestro. Le pueden presentar cargos por impresionamiento falso. Le pueden presentar cargos por influenciar a un testigo. Pero ahí ya se está poniendo bien seria la cosa. Y la gente no sabe eso. La gente piensa que no, solo llamé a la policía para estar yo seguro o segura. Y lo que pasa también es que cuando una víctima llama a la policía y acusa a su esposa o a su esposo de violencia doméstica, lo malo es que muchas veces es la víctima que sufre más porque económicamente es posible que la otra persona está sosteniendo la familia. Y esa es la razón por la cual mucha gente no llama a la policía cuando hay violencia doméstica en la casa para evitar la quiebra de la familia, para evitar perder lo económico. Y el horror abogado, le digo esto que le dice uno, porque yo he platicado con alguna persona, y dice, no es que yo solo quería darle un escarmiento, solo quería que él aprendiera. Y mucha gente, honestamente, y eso pasa muy frecuente, muy frecuente, porque mira, años atrás la policía llegaba a las casas y decían, oh, mira, señor, váyase a un hotel, cálmese y regresa a la casa mañana. Pero hoy en día, ya después del caso de O.J. Simpson, el futbolista que alegadamente mató a su esposa, la policía cuando ven cualquier acusación de violencia doméstica, inmediatamente actúan como que si fuera una cosa fatal. De cualquier forma, yo creo que ya solo tenemos 50 segundos, ¿no? 50 segundos para despedirnos, mi estimado abogado Alexander Cross. Sí, pues yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa criminal, nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, Eric. Claro, por supuesto, y nos reencontramos en la próxima oportunidad, mi estimado abogado Alexander Cross. Sí, de nada.